Hola, Carlos, ¿se escucha? Hola, Delfi, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? ¿Cómo estás? Un gusto. Igualmente. Bueno, ahora sí paso a dar la bienvenida a todos, qué bueno que te pudiste unir. ¿Cómo andan todos? Aprovecho, ya fije el comentario, así que ahí está la descripción. A quienes quieran, pueden dejar sus preguntas en los comentarios y si hay tiempo vamos a tratar de hacerlas durante la entrevista. ¿Se escucha bien entonces? Así que empezamos. Yo soy Delfi, tengo 23 años, soy voluntaria del Departamento de Investigación y Política Social-Ambiental de Co-House. Les damos la bienvenida a Política Ambiental, un espacio exprés para que nuestros representantes nos cuenten sobre algún tema que queremos saber los ciudadanos de a pie. Como siempre, hacemos tres aclaraciones. Primero, en Oco House no tenemos un partido político o una religión definida. Invitamos a todos y a todas a expresarse. Segundo, en esta sección vamos directo al grano, cortito y al pie, para informarnos y actuar en consecuencia. Y tercero, después subiremos la conversación a YouTube, así como salió, sin editar nada, bien fresco, para que podamos mirarlo cuando queramos. Ahora sí, saludamos a Carlos Coria, vecino y abogado del municipio de Ciudad Esquina en Corrientes, que nos va a contar sobre el proyecto de Código Ambiental, presentando en el Consejo Deliberante de Ciudad Esquina. Carlos, te agradecemos de antemano por estar acá. Contanos de qué se trata este proyecto de Código Ambiental. Bueno, gracias a ustedes por la invitación del Fideco House. Y bueno, este es un tema que surgió como toda necesidad cuando se plantea alguna controversia, ¿no? El código lo pensamos a través de una controversia que se suscitó en la ciudad de Esquina, con respecto a una obra eléctrica, un tendido eléctrico, que tenía que realizar la Dirección de Energía Provincial. Y algunos bienvecinos se sintieron molestos porque consideraban que, bueno, que esa obra estaba violando la Carta Orgánica Municipal con respecto a una reserva que está declarada en la Carta Orgánica como reserva municipal y que ahí no se pueden realizar ese tipo de obras, ¿no? Entonces, con mis compañeros, con mis amigos, con Mariano Toyo y con Diego Lavenas, decidimos tratar de ordenar lo desordenado que estaba ese tema en cuestión. Y teniendo en cuenta también, y esto sigue a título personal, de detectar algún desconocimiento que se tiene con respecto a las leyes de protección y conservación y preservación del medio ambiente, tanto nacionales como también podrían ser provinciales, como la constitución de la provincia de Corrientes, que es bastante profunda en ese sentido. Entonces, bueno, y se nos ocurrió no juntar todas las leyes en un código porque eso es imposible, pero sí regular y dar a conocer cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones que tienen los ciudadanos con respecto al derecho ambiental. Es como sentar una base en donde una ciudad pueda crecer en igualdad de condiciones y respetando, aunque sea, en los lineamientos mínimos que exige desde el artículo 75 y 22 de la Constitución, hacia abajo. Es decir, desde el tratado de derechos humanos hacia abajo. Y el medio ambiente está incluido ahí. Perdón, perdón, perdón que te interrumpo, eh. Disculpame, aquí tenemos 15 minutos, así que vamos a tratar de... Sí. Y antes de meternos en el proyecto en sí, contanos un poco cómo fue el proceso de redactar y presentar un proyecto de código siendo ciudadano. Justamente por esto, justamente por lo que te contaba, por notar o detectar que hay algunas cuestiones que no están resueltas, tanto normativamente como tampoco desde el conocimiento de la educación ciudadana. Un código ambiental no solo regula, también debe dar, presentarle la información al ciudadano de cómo defenderse y también darle las pautas o las obligaciones que debe cumplir porque el ciudadano también está sometido a la ley, no solo el Estado. El código lo trabajamos con Eco House, con el grupo de abogados ambientalistas, que es muy parecido el nombre a ustedes, nada más que este es Eco Derecho. Lo trabajamos con ellos, ellos nos colaboraron en todo lo que es el sistema de fuentes, porque como ellos viven en Buenos Aires, no se pueden involucrar directamente en una realidad que no conocen, pero sí conocen el sistema normativo internacional. Entonces, el sistema de fuentes lo trabajamos con ellos. Y como ciudadanos, bueno, yo creo que es una herramienta no útil, sino necesaria, y creo que todas las ciudades deberían tener las normas mínimas de convivencia medioambiental, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo, que creo que en la próxima década va a ser el tema en cuestión. Entiendo, claro. Ahora sí, yendo al código, el artículo 5 declara como interés municipal las acciones y actividades orientadas a la preservación y mejoramiento del ambiente en general. ¿Cuáles serían ejemplos de estas actividades? El código, vos me decís el artículo del código. El artículo 5. Bueno, la idea de, al código lo dividimos en dos partes. Una parte general, que la llamamos una parte de fondo, y una parte especial que sería el procedimiento. ¿Por qué el procedimiento? Porque a veces se puede tener el fondo de la teoría, pero no conocer cómo hay que llevarlo a la práctica al fondo. Entonces, lo incluimos en dos. Y la declaración de interés es para darle, primero, para darle fuerza y para darle los lineamientos generales. ¿De qué se trata, no? Con lo que uno se va a encontrar a medida que va leyendo el código, que decidimos que sea un código que lo pueda leer cualquier persona, no necesariamente un especialista o un abogado, si no, no tendría sentido. Y, como bien, vos decís, declaramos de interés las actividades destinadas. Estas actividades pueden ser cualquiera. Cualquier actividad. Pero esas actividades que tengan sentido y que tengan relación y coherencia con lo que continúa o con lo que sigue el código, ¿no? El código no pretende prohibir empresas. Ahora, sí lo que hace es fomentar la empresa que protege el medio ambiente, por ejemplo. Prohíbe la empresa química, pero fomenta y estimula, por ejemplo, las empresas o las cooperativas que trabajen sobre el reciclado, ¿no? En el sentido de la economía circular. Ese es el objetivo y el fin que tiene el código. Claro, claro. Y, por su parte, el proyecto obligaría al municipio a realizar un informe anual de la situación ambiental de Ciudad Esquina. ¿Qué tipo de información o datos debería contener? Debería contener todo. Fauna, flora, suelo, río, agua, instalación de empresas, control, sobre todo el control, ¿no? Que ese es un problema, el control. También relacionado con las actividades privadas que puedan afectar el medio ambiente, ¿no? La obra pública, la obra pública es central, porque hay estados que se dedican a echarle cemento a pasar por la vereda y te pintan con cemento. También la obra pública, si la obra pública está orientada hacia el desarrollo sostenible, si tiene una visión medioambiental. Un informe, por ejemplo, de la obra pública, ¿por qué se hace determinada obra y por qué no otra? ¿Hacia dónde está enfocada la obra? Claro. Y según pudimos ver, el proyecto prohíbe la caza de animales. ¿Esta prohibición es absoluta? Con respecto a las prohibiciones, ya sea de fauna o de flora, eso tiene una fuente directa en legislación provincial. La legislación provincial de corrientes tiene ya un listado de especies que están prohibidas su caza. Y, por ejemplo, en lo que es la pesca tenemos lo que se llama el tiempo de veda. Si vos en el tiempo de veda atrapás a una especie dentro de ese circuito de veda, estás cometiendo una falta, un ilícito. En ese sentido, todo lo que tenga que ver con una fuente directa provincial, a medida que se va modificando la legislación provincial, se va modificando, se va ayornando actualizando la misma prohibición o también puede ser un permiso. Hace poco se declaró plaga a una especie de chancho salvaje porque está comiendo la producción. Entonces, habilitan la caza hasta que llega un momento que, bueno, el recurso natural le dice, bueno, dejó de ser una plaga y se vuelve a proteger la especie. No sé si se entiende. No entiende. Otro artículo también menciona que el municipio creará un registro de los productores ganaderos que utilizan técnicas de feedlot y cría concentrada. ¿Cuál sería el objetivo de recolectar esta información? Ese es un artículo que está en la propia Carta Orgánica reformada en el 2014. Y que creo que es un muy buen artículo. La idea o la naturaleza jurídica que tiene ese artículo es controlar las factorías. Hace poco nos enteramos que en Argentina querían llegar los chinos con sus factorías por sí. Que no es lo mismo que una producción normal, entre comillas, de ganado. El feedlot o las factorías son miles y cientos de miles de animales comiendo, bebiendo 24 horas al día. Y con la consecuencia biológica que eso conlleva y a dónde van esos desechos biológicos de los animales. Entonces, afinado fue por colocar ese artículo en la Carta Orgánica y decirle, miren, que nosotros cuando esto sea intensivo, vamos a ir, vamos a controlar y se va a necesitar autorización. Nosotros lo incorporamos en el código como una fuente directa de regulación. Eso por una ordenanza especial vos le podés ampliar y cuando alguien quiere instalarse con ese tipo de emprendimiento, bueno, tendrá sus requisitos y sus obligaciones legales, medioambientales que cumplir. En todo caso, será clausurado. Y el proyecto también menciona a la educación ambiental. ¿Por qué decidieron incluir este punto en el código? Ese creo que es la parte, la mejor parte del código. Porque creo que un ciudadano que no tenga la información o la educación necesaria no se puede defender. Y si no se puede defender, entonces no hay Estado, no hay Estado de Derecho y mucho menos no hay democracia. El ciudadano tiene que tener la información y tiene que saber defenderse. Por eso nosotros, y eso lo incluimos en la parte especial, tanto la educación ambiental, la participación ciudadana y el acceso a la información pública ambiental, que creemos que son los pilares fundamentales para cualquier democracia hoy en día. Por eso incorporamos, por supuesto, la educación atado a todo el resto, haciendo el conjunto, el globo de la participación ciudadana, que tanto en medioambiente como en usuario y consumidor, la Constitución Nacional le dio una especial relevancia y participación. Entiendo. Y vimos que proponen la creación de un fondo municipal en el ambiente a ser financiado en parte por tasas ambientales. Para quienes no saben, un municipio no puede crear impuestos, pero sí tasas municipales. ¿Qué es una tasa municipal? ¿Cómo se establecerían y quiénes deberían pagarlas? Bueno, la tasa municipal, en principio, o sea, es una naturaleza, es la contraprestación. Al contrario, el censo del impuesto que uno lo paga sin una contraprestación clara. En la tasa, bueno, vos pagas una tasa y el municipio te da una contraprestación. Como por ejemplo, te controla, te brinda los servicios, te brinda la infraestructura, te brinda la maquinaria si vos necesitas, te brinda la capacitación. Y en este caso es lo que se denominan las escotazas. Cuando vos realizas una actividad que es degradante para el ambiente, entonces la tasa va a ser más alta. Ahora, si vos realizas actividades que son proambientes, como por ejemplo, nosotros en la esquina tenemos una cooperativa que se dedica al reciclado, de lo que en recomilla se llama basura, de residuos domiciliarios. Bueno, en ese caso no deberían cobrarse la tasa, al contrario, se lo debería estimular para que ellos crezcan, porque esa es una actividad proambiente. Ahora, si vos tenés una actividad que puede degradar o tiene una afectación muy fuerte, entonces vas a pagar una tasa más alta. Y ese fondo es justamente para que la autoridad de aplicación tenga los recursos, tanto los recursos humanos como la infraestructura, para hacer ese control y para que el código se cumpla acabadamente. Perfecto. ¿Y qué organismo tendría la responsabilidad de fiscalizar que se cumpla el código? Bueno, la ciudad de Quina, lo que es medio ambiente e higiene, es una dirección. Nosotros en el código, en los fundamentos, sugerimos que esa dirección de higiene y medio ambiente pase a ser una secretaría. Por dos razones. Primero, porque va a tener más fuerza en el organigrama. Y segundo, porque dentro de su propio organigrama se va a poder desarrollar toda esa actividad que ellos van a tener que controlar. Siendo una dirección, sería el escalafón más bajo dentro del gabinete. Nosotros les sugerimos que pase a ser una secretaría y que pase a tener el poder de fuego, sobre todo si va a tener un código ambiental con el que hacerlo cumplir. Sería como tener una mitralhadora siendo de un metro veinte, si su director no es lo mismo ser secretario y con el código bajo el brazo. Tiene más autoridad y aparte tiene más recursos, tanto humanos como financieros, presupuestarios, infraestructuras, y se puede armar el equipo para que el código sea cumplido realmente. Vimos que se presentó un proyecto similar a este, pero a nivel provincial. ¿Es así? Sí, es así. Se presentó un proyecto de código ambiental similar, pero bueno, yo tuve acceso al código, lo leí, y ya personalmente creo que es muy declarativo. Es decir que simplemente toca lo que es las líneas básicas de los primeros artículos de la Ley General del Ambiente, la política ambiental, los principios ambientales. Toca así de forma suelta todo lo que es impacto ambiental, evaluación de impacto ambiental, pero no te dice cómo se hace, por qué se hace, cuándo se hace, quién lo hace. Es como una declaración de buenas intenciones. Para quienes no sabemos tanto de temas legales, ¿cómo sigue el proceso legal para que se apruebe el código en esquina? Bueno, ahora pasó a comisión, a comisión de medio ambiente y ecología. Seguramente, si tiene dictamen favorable, va a pasar a legislación de gobierno y posiblemente pase a obras públicas también, porque este código también, si lo aprueban, trae aparejado otras consecuencias como la actualización del código de edificación, por ejemplo. Tiene que estar en la misma línea, si no el código va a decir una cosa y el código de edificación va a decir otra y vamos a entrar en las controversias otra vez. Entonces, creo que va a tener que recorrer un par de comisiones. Y después, bueno, sí, si los dictámenes son favorables, llega el plenario y se puede aprobar, como no. Nosotros estamos invitados para el miércoles que viene a la reunión de comisión de medio ambiente y ecología para justamente charlar sobre esto que estamos charlando ahora y por ahí despejar alguna duda que se tenga. Pero el texto del código es muy claro, es muy leíble y entendible, salvo algunas cuestiones que son muy técnicas, pero que no hay traducción a la jerga cotidiana. O sea, son términos técnicos, sobre todo químicos, que bueno, son así. Para ir cerrando, saben que desde Eco House siempre fomentamos la participación ciudadana, así que aplaudimos esta iniciativa de parte de la ciudadanía. ¿Qué le dirías a quienes están escuchando para que se animen a impulsar iniciativas como esta? Que lo hagan, que lo hagan, que lo hagan por una sencilla razón. Si no les toca a ellos, hoy les toca a mañana. Es así de simple. Y si vos estás viendo que existe un problema y que podés brindar alguna solución o por lo menos podés colaborar a que se llegue a una solución, tenés que involucrarte porque el día de mañana te toca a vos o a tu vecino o a la ciudad de al lado. Y en el caso del medio ambiental, uno se queda sentado y al otro día vinieron y instalaron una factoría porcina y en tu ciudad están criando 100.000 cerdos que desfescan la niurina 24 horas y eso va a tu río. Y si tu ciudad se caracteriza o por ser natural y turística en todo el mundo, me parece que te va a durar poco. Y sobre la leche derramada no hay nada que hacer. Bueno, Carlos, ya estamos sobre la hora. Para quienes recién se suman, estuvimos hablando con Carlos Coria, vecino y abogado del municipio de Ciudad Esquina en Corrientes, que nos contó sobre el proyecto de código ambiental de Ciudad Esquina, que ya tiene estado parlamentario. Quedará todo subido a nuestro canal de YouTube, así tal cual salió. Como saben, esta sección es cortita y al pie. Así que nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Carlos, por estar acá. Les mandamos un abrazo grande. A ustedes, saludos.